El plan invierte de la Diputación de Cádiz posibilita la mejora de infraestructuras en Chiclana con 10 actuaciones urbanísticas. La presidenta Irene García y el alcalde José María Román han inspeccionado una de las obras en la Plaza de Santa Ana. En una reunión previa en el Ayuntamiento también han pasado revista las actuaciones de la Diputación en la localidad. La gestión política del actual gobierno provincial ha sumado una inversión global de unos 3 millones de euros y la creación de más de 400 puestos de trabajo. Estamos teniendo inversiones por 3 millones de euros. 3 millones de euros que se han sustanciado en equipamiento importante para la ciudad, que funcionan en un contexto turístico muy importante porque crea empleo, pero además no solamente de eso, y aquí tengo que me han preparado en listadito. Resulta que estos 500.000 euros de ahora están en calle y acera, en temas de tráfico, en temas de autobuses, en barriadas como estas que estamos aquí en distintas plazas. Antes habíamos actuado con otros dineros en deporte, en medio ambiente y como he dicho antes también en materia de turismo. El dinero que sobra, entre comillas, hay que invertirlo de nuevo en la gente y para eso por tanto hay que volver a hacer obra. ¿Por qué? En primer lugar porque cuando se ponen recursos públicos en funcionamiento estamos creando empleo, que es el principal problema que tiene esta provincia y es donde hay que volcar todos los recursos que sean posibles. En segundo lugar porque ayudamos a muchas empresas locales del entorno que han estado también aguantando el tipo, en muchas de ellas el esfuerzo que han hecho esas pequeñas empresas locales por mantener el empleo necesitaban de un empujón y por tanto necesitaban del apoyo de los recursos económicos. Y en tercer lugar porque queremos apostar porque nuestra ciudad desea, como explicaba muy bien José María, ciudades más amables, más seguras, más tranquilas. En el actual mandato también se ha producido otro hecho importante cuando en 2017 se efectuó la incorporación total de Chiclana al Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria. Gracias. Gracias.